Se logró la captura de alias Pipe Flow por el delito de concierto para delinquir agravado. Esta captura se cumplió en Puerto Berrío. Este sujeto de 26 años de edad era quien integraba el componente criminal del Clan de Golfo. En el municipio de Puerto Berrío fue capturado un sujeto conocido con el alias de Pipe Flow. Igualmente, pertenece a una estructura criminal del Clan del Golfo que fue desarticulada el año anterior. Asimismo, es un cabecilla de esta estructura y con esta captura se desarticula al 100% esta estructura que delinque en la jurisdicción de Puerto Berrío un grupo al margen de la ley Clan del Golfo. El coronel Gustavo Martínez en rueda de prensa dejó dicho que este sujeto ya tuvo la audiencia donde se le conocen los cargos debido a sus crímenes obtenidos. Esta persona tiene una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir. ¿Ya le hicieron audiencia como tal? Ya realizaron audiencia. En este momento fue declarada medida intramural para esta persona. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se le dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario. ¡Gracias! ¡Gracias!